Familia, ¿qué tal estáis? ¿Habéis tenido alguna vez una uña negra en el pie? Pues posiblemente, porque es un proceso habitual en corredores y en este vídeo lo que quiero es un poco ayudarte a prevenir esa aparición un poco de tratamiento y forma de solucionarlo Este problema es común en corredores, pero sobre todo en aquellos que hacen largas distancias, bien, y prácticamente aparecen por problemas en la pisada, traumatismos, golpes o microtraumatismos que es como se llaman, pueden generar ese hematoma y ese hematoma, por supuesto, que genera ese dolor y esa tonalidad oscura en la uña, bien, al correr siempre tenemos pequeños golpes que se repiten estos pequeños impactos con la punta de la zapatilla o que aparecen por un roce continuo de la uña y hace que aparezcan esos hematomas debajo de la uña que producen ese coágulo de sangre y por tanto esa tonalidad y hace que incluso se te caiga la uña ¿Cómo evitar estas molestias? Pues te lo cuento a continuación Lo primero que podemos hacer es usar medidas técnicas o calcetines técnicos confeccionados de forma especial para corredores sin costuras y demás, lo hay en muchísimas tiendas Bien, esas características de esa tela que son bien finitas, bien elásticas que lo cual, en lo que se pretende es adaptar el pie a esa protección esa protección que tiene unas medidas exactas, una textura, un material efectivamente para que no ocurra esto sobre todo el tipo de costura, que son fantásticos Me encantan estas medidas porque son como una segunda piel y cuando corremos por terrenos sobre todo montañosos o embajadas pues se nota mucho Otro elemento clave es la talla de la zapatilla Si es que es más grande o más pequeña vamos a tener problemas Si nuestro pie no está ajustado a la zapatilla, al calzado este va a tener mucha más libertad para moverse haciendo que el roce y el microtraumatismo genere estos coágulos, ampollas, etc. De allí la importancia de usar siempre un buen calzado principalmente que hagamos nuestra mejor elección de talla El choque frecuente en ese impacto con la zapatilla puede surgir en entrenamientos de velocidad, de ritmo, de serie de velocidad también de entrenamientos en bajadas en fin, pueden ser muchas las formas en las que puede surgir Hay dedos en los que el riesgo es mayor que se te pongan las uñas negras Sí, sí, es el dedo gordo Y hay otra cosa que podemos hacer y es que sea más difícil que las uñas se tornen negras y es cortarnos las uñas de manera adecuada mantenerlas a un tamaño ideal Si están sobresaliendo habéis notado que muchas veces tienen esos pequeños picos que además producen incluso ampollas en el roce Parece una tontería, pero es importante Os lo digo porque me ha pasado más varias veces Sabemos que esa tonalidad negra principalmente aparece por esos golpes continuados esos microtraumatismos Pero también hay que tener cuidado con la forma de manejar estas situaciones porque pueden producir hongos que pueden afectar también a la salud de nuestras uñas principalmente por la falta de higiene correcta La mala noticia es que quizás podemos estar haciéndolo todo bien todo lo posible para prevenir pero igualmente surgen esos hongos, evidentemente Pero atentos, cuando la uña negra es producida por esos hongos se inicia un proceso con una mancha blanca que va cubriendo partes de la uña hasta que se ensancha y produce luego esa tonalidad tornando a esa tonalidad oscura A mí por ejemplo me pasó por hongo Se me puso blanquecina pero esa uña del dedo gordo se quedó así como 4 o 6 meses ya ni recuerdo y al final se curó la trató un podólogo y genial Por eso hay que visitar siempre al podólogo que es el especialista profesional de esta materia ¿Has sufrido este tipo de problemas en tus uñas? ¿Cómo lo has solucionado? Cuéntanos por aquí porque te leo en los comentarios y así pues todos nos vamos enterando y ayudándonos en esta gran comunidad de Juan Carlos Arjona No olvides darle like al vídeo y suscribirte y compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias!